Hola, ¿qué tal? Soy Antoinette Vandica, estamos aquí fotografiando lo que va a ser la nueva propuesta para Casa Elena, toda su campaña para el verano 2015-2016 y las fotos van a ser presentadas en el Bolivia Moda verano, que es primera vez que se hace, o sea que van a estar muy esperadas. Gracias por ver el video.